Ya no puedo más Llevo tres días sin soñar Y cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien con quien hablar No sé si estoy tan bien así o solo un poco Solo y no lo acepto y un poco de miedo Al analizar que si pudiera darme vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaré a ver a alguien con tus mismos ojos Con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu misma piel Si pudiera darme tiempo, otro poco de tiempo Para comprender que sin ti mi vida ya no la siento Sin ti el color se vuelve a blanco y negro Y sé que la visión se me hizo ciego en todos los momentos En los que tenía que verte aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!